Palenque, Fiestas del Sol, Mexicali, 2017, segunda semana, jueves 5 de octubre, Magneto y Mercurio, viernes 6 de octubre, la arrolladora banda El Limón, sábado 7 de octubre, Los Tigres del Norte, domingo 8 de octubre, perdidos de Sinaloa y los nuevos ilegales, venta de boletos en Hotel Araiza, Liquis, VIP Market y www.tiquetnauta.com Gracias por ver el video